Oiga, programa de viernes, Adis, por favor. Y vámonos al guisadito porque esto está muy sabroso. Todos hemos visto la entrevista que Verónica Castro le hiciera en el 89 a Luis Miguel, décadas atrás, vaya, y muchos aseguraron que notaban como que cierta química entre ellos. Pero, ¿existió algo o no? Aquí los testimonios de primera mano. La vida amorosa de Luis Miguel ha sido vasta, controversial, escandalosa y siempre iluminada o empañada por leyendas. El rumor de un secreto romance entre el sol y Verónica Castro, sin embargo, no nació con este singular momento, sino hasta años después y donde menos se esperaba. Fue en el 2018 cuando Gaby Bo, ex esposa de Cristian Castro, fue cuestionada por una conductora argentina sobre el supuesto amorío de su exsuegra. ¿Qué hay de cierto en que Cristian Castro termina saliendo con Daisy Fuentes, quien fue la pareja por mucho tiempo de Luis Miguel, justamente en carácter de venganza, porque Cristian encuentra infragante a su madre, Verónica Castro, con Luis Miguel? No, no, Verónica Castro con Luis Miguel. Chicos, no. ¿Es un mito o es una realidad? Sí, sé que pasó algo con Luis Miguel, no sé, por algo grave. No, 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 sé que pasó algo entre ellos dos y que él como una venganza sale con Daisy Fuentes y después con Sofía Vergara y con todas las que pudo. Gaby Bo, quien duró casada con Cristian menos de un año, sostuvo que fue Cristian y no Luis Miguel, quien por venganza se involucró con las chicas del sol, así como admitió que algo confrontó a los dos cantantes para después decir un poquito más. Y él después me contó otra cosa, ya en la intimidad, una situación con un amigo y si algo pasó con la madre, pero no sé qué fue y no sé si fue él. No hay fotos o pruebas de un romance entre la favorita de las telenovelas y el sol de México, pero en exclusiva y de primera mano, un periodista revela ser testigo de lo que vio hace 20 años, Verónica Castro y Luis Miguel, llegando a la famosa casa de Acapulco. Se paró la camioneta, se baja Luis Miguel y se baja Verónica Castro y dije, órale. Pero fue así de que se bajó, Luis Miguel dio algunas indicaciones o algo, lo dijo a su gente de seguridad ahí y se metieron. No me dio tiempo de tomar fotos ni grabar, entonces pues dije, bueno, van a salir o algo. Estuve bastantes horas esperando, nunca los vi salir, nunca volví a salir. Hasta la madrugada y no salieron. Sí, estuve tarde, muy tarde ahí, no salieron nunca. Según Hansel Zarate, el periodista que más ha paparaseado al sol en Acapulco, Verónica llegó en el avión particular de Luis Miguel y venía de trabajar. Venía en vestido, yo me acuerdo perfectamente bien, era un vestido, pero muy ella, venía como si hubiera estado trabajando, muy ella así en vestido. De hecho, por eso la reconocí inmediatamente. Para su mala suerte, Hansel no pudo retratar lo que vio, porque por más de tres días, la pareja dice, no salió de esa casa ni a tomar el fresco. Sí, no, mis ojitos lo vieron y mi corazoncito lo sufrió y mi cartera lo lloró. O sea, todo completo. Un encuentro por debajo de la mesa y muy mojado en Acapulco. Es que esa química que ellos tenían. Y hablamos de 37 años, Verónica, 18, Luis Miguel, pero lo hablaba con Gútla Madurez, que Luis Miguel era de un hombre y eso le daba una personalidad maravillosa con las mujeres, obviamente, 37, 40 y no sé con quién más estuvo, ¿verdad? Incluso hace poco Mitzi había revelado que él fue testigo de cuando Luis Miguel le regaló un anillo a Verónica Castro, que le pidió noviazgo, que Verónica aceptó el anillo, porque supuestamente Mitzi, Verónica le dijo, no, Luis, ni estás muy chiquito para mí, yo prefiero que no, pero no le regresó el anillo. O sea, se quedó con el anillo, pero le negó el romance, ¿será? Será. Bueno, hay varios testimonios ya. Y en el haber de Luis Miguel está muy claro que en ese tiempo le gustaban las mujeres maduras, mujerones, una Lucia Méndez, una Merli Uribe, que también ya lo dijo, una Alejandra Valos, que también asegura, y bueno, pues Verónica Castro. Pero Alejandra es, no sé si es bastante, es como seis años mayor, como cinco años mayor que Luis Miguel, pero fíjate, qué padre que la señora Valos es la única que públicamente lo ha bateado. Ajá. O sea, por más que Luis Miguel intentó propasarse y ella hacía rápido un movimiento de cadera para que Luis Miguel no la besara. Pero oye, tenemos que agradecerle a ella ese gesto tan noble, porque gracias a ella tenemos este de tengo todo ese gesto a ti. Con tanto sentimiento. Con tanto sentimiento. Digo, no lo ha confusado él. Si no lo hubiera rechazado, entonces no existiría esta canción, porque dice Alejandra que a raíz de que lo rechaza es que él entra al estudio y que Alejandra fue al estudio. Sí, pero yo no dudo que en ese momento él le dijo, te la canto a ti. ¿Por qué no? Yo voy a poner a investigar quién era el ingeniero de sonido y todo para entrevistarlo. O sea, a ver, Mona. Sí, creo. Tú que sabes mucho de relaciones con músicos. Por uno. Porque estuve con uno. Pero muchos años. No, pero estuve con un músico. Pero muchos años. O sea, los compositores, los cantantes y demás son capaces de decir lo que sea para lograr sus fechorías. ¿Cómo son fechorías? Yo sí creo que en ese momento están enamorados. Sus cochirías. Yo sí creo que en ese momento están enamorados. Y sí te dicen, bueno, cosas maravillosas. A ver, yo les he contado una vez que fui a entrevistar al maestro Armando Manzanero, a la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde era vicepresidente en aquel entonces, y dice, Gustavo Adolfo, permíteme, tengo que hablarle a mi mujer. Entonces, Laura le dice, hola, mi amor preciosa, corazón adorado, reina de mi vida, luz de mis ojos, motivación para despertarme. Estoy, te extraño como nunca he extrañado a nadie. Sí, mi amor, mira, hago una entrevista con Gustavo Adolfo e inmediatamente voy a tu encuentro. Te busco, te busco y no te busco. Donde sea, vamos a comer lo que tú quieras, cariño, hermosa. Y después vamos al cine a ver la película que tanto me decías. Pero, tanto rollo para llegar tarde. ¿Tú ya estabas celoso? No, yo sé, ya lo amo a Manzanero. Claro. Y el temerario, y Joan Sebastián. Compositores, cantautores. Y el buggy. Pues tú aprovecha de eso también, tú dile, oye, pero voy a una entrevista exclusiva. Llego más tarde. ¿Qué vas a llegar? Ahora, el tema ahorita de que se anda, si realmente tuvo una relación con Verónica Castro, hasta ahorita solamente hay testimonios, no hay ninguna imagen que lo avale, y pues el rumor sigue quedando ahí. A ver, ahora, aquí lo importante es, si Luis Miguel anduvo con Verónica Castro, y Luis Miguel anduvo con Yolanda Andrade, y Yolanda Andrade anduvo con Verónica Castro. Y con Cristian Castro. Y con Crist... Ah, qué bonita familia. La sociedad. Qué bonita. Pura hermandad. Vamos con Yolanda para que nos platique. A ver, Yolanda lo dijo en el programa de las netas divinas, yo estaba ahí cuando dijo que así se había tirado. Ahora, ahí les va algo interesante de esta nota que hicimos, donde sacamos una parte, una parte de un programa, donde le pregunta a una periodista, como decimos en la nota, a Gaby Bo, que fue exesposa de Cristian Castro, esta situación. Gabi Bo lo da, lo da, no lo insinúa, pues, pero ahí les va porque creo yo que sí hay un entrerenglón ahí, es decir, que sí hay jiribilla. Porque quien le pregunta, se llama Barbie, una muy reconocida periodista allá, pero Barbie es la mejor amiga de Gabi Bo. Algo sabe que sacó hilo de la madeja, literalmente. Que Barbie ya vive aquí. No sabía eso, fíjate. Aquí vive, sí. Pues no me quiso dar la entrevista. Si Gabi lo dijo... Yo creo que probablemente sí hubo algo por ahí. Pero no es la muñeca. Barbie, no, pero así le dicen porque es muy bonita. No, es muy famosa en Argentina. Ajá, muy famosa. Y además, si sabes... A ver, pero espérate, Gabi Bo es paraguaya. Sí. Y Barbie es argentina. Sí. Y los paraguayos y los argentinos nomás no se llevan, ¿eh? Sí. Ay, bueno. Bueno, bueno, más de los uruguayos y los argentinos. Y tú de repente, ustedes hablas igualito. Y ustedes argentinos, hijos de la... ¿Tú es donde? Uruguayo. No, no me confundan. De hecho, en la serie de Luis Miguel hay un personaje uruguayo que dice, oh, yo estoy argentino. Y tú, ah, caray, o sea, hablan igual. Claro. Es como los campechanos y los yucatecos que se tiran mala onda los unos a los otros y hablan igualito. O los de Chihuahua y los de Monterrey que nos andamos peleando el norte, que el cual es más norte, ya sé. Ay, Dios. Así somos. Pues Chihuahua es más norte, está más al norte, ¿no? Claro, estamos de acuerdo, pero Monterrey también está bien chulo. Ahorita se te va a aventar Monterrey. Y respecto a este... No, a ver, a ver, a ver... Monterrey es lo máximo. A ver, Lalo, una más cuestión geográfica. Si tú ves la República Mexicana así, Chihuahua está más al norte. Estamos más al norte. O sea, Canadá está más al norte. Yo como mona, yo no hablo. Pero Monterrey está como Monterrey. No, ¿verdad, hermana? Yo le he aprendido acá. En lo que se define la situación... No hay nada que definir. No, es que a Dios dice que hay broncas ahí. No, pues es que siempre hay como que se pique. No, sí o no. Pero la verdad es que son bien chulas y bien chulos los de Monterrey también. Tipo así, como ellos dicen. Sí, claro. Un saludo.